Los echando éxitos, gracias a su gira For Agidos Tour, Christian Nodal ha llegado a llenar estadios tanto de Latinoamérica como de Europa, como su reciente concierto donde reunió más de 15 mil fanáticos en el Wizzy Center. Pero además de llenar el estadio, el cantante se llevó tremenda sorpresa arriba de la tarima, luego de quedar impresionado con la tesitura vocal de una fanática. Mientras Nodal estaba cantando, vio a lo lejos un cartel que decía, quiero cantar, sostenido por una joven. Al ver la petición de su fanática, el intérprete la invitó a subir al escenario y no dudó en darlo en micrófono. Pero la reacción de Nodal fue épica luego de escuchar las notas de la joven en el estribillo. La reacción de Nodal al escucharme cantar el estribillo. Ambos estuvieron acompañados por el mariachi, por lo que comenzaron a cantar a dueto la emblemática canción de Vicente Fernández. Recordemos que fue la misma fanática quien publicó este video en su cuenta TikTok, luego que el público la etiquetara en Instagram con videos que ellos mismos habían grabado. Una persona del público me pasó este video, se me ponen los pelos de punta. Escribió. Hola a todos, mi nombre es Naomi Vega. La fanática es también una cantante española, se llama Naomi Vega y según sus redes sociales es también compositora y youtuber. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Dime cómo quieres que te diga, sé que no te quieres, mis amigas, ni por qué no me dan. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Patti Cantú es ventilada por una amiga quien expuso su infidelidad. Además de un video que circula en redes donde se le ve entrando a un hotel con un hombre que no es su novio. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.